Música Hoy tenemos varios casos de los que estoy pendiente por temas de violencia de género, en particular me ha llamado la atención uno, he conversado con la familia de una señora, ellos se pusieron en contacto conmigo, vienen de una comunidad campesina, pero ella se encuentra ingresada en el hospital Darío Contreras en mal estado. Su mandíbula fue rota, yo he compartido con nuestro director algunas fotografías de ella, lesionada, también el teléfono de su hermana porque en un ratito vamos a conversar con ella para que nos cuente qué fue lo que pasó. Pero mientras tanto vamos a ver este video que se hizo en cierto modo viral, me había llegado pero no tenía idea de dónde y cómo, ni el contacto de la familia que a través de las redes sociales, anoche se comunicaba a una persona que les conocía y que hizo posible este diálogo con ellos. Vamos a ver lo que dice la hermana de esa señora, la señora Alexandra de la Cruz, que cuya hermana fue golpeada por su expareja, hasta dejarla prácticamente por muerta y han pasado algunas cosas que sencillamente son inaceptables. Vamos a verle. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra de la Cruz, hermana de Marlene de la Cruz. Esa niña fue golpeada, maltratada por su esposo. Sin embargo, hoy está suelto por una fianza de 10 mil pesos. Ya él está suelto y mi hermano no se sabe si se va a salvar o se va a morir. Está en la capital, en el Darío Contreras. Así que, presidente, jefe de la policía, que este caso no quede impune, como tantas mujeres que han sido víctimas de la violencia de los hombres y no tenemos quien nos defienda. Señor presidente, se lo pido, que este caso no quede impune. Usted sabe cómo Mayra Valenzuela hizo esta audiencia hoy. El lunes era la audiencia, fuimos la audiencia. Marlene estuvo presente. Está bien, nos citaron a todos. Está bien, la aportaron para el miércoles. El miércoles fuimos toditos. La aportaron para el lunes. Yo dije, esto está raro. Luego, después la dejaron para el lunes, hoy lunes. Vamos nosotros, entran ellos, entran el preso para allá, para la audiencia. Estamos, mi hermano y yo, estamos esperando que nos llamen para entrar a la audiencia, qué iba a pasar. Luego, ellos, ven yo que sale el preso y nada, hicieron su cosa. Entré y investigué. Cuando me dicen que ya él está suelto, que pagó 10 mil pesos de fianza y ya él está suelto. Entonces, me indigné, en qué país que estamos. La vida de nosotras cuesta 10 mil pesos, por favor. Y no más nada. Este fue el video que originalmente recibí, pero no tenía ni idea mucho de los detalles. Sí sabíamos que estábamos frente a un caso, que parecía ser una injusticia. Luego, un pariente de estas personas se puso en contacto con nosotros anoche a través de las redes sociales y así nació esta conversación. Alexandra de la Cruz está en la línea telefónica. La foto de su hermana Marlene golpeada también la tenemos. Alexandra, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días. Sí, usted está en el aire, está hablando conmigo. Yo soy Edith. ¿Cómo está su hermana? Mi hermana está hospitalizada, da para cirugía. Traemos el donante ahora para obtener la sangre, para ser operada. Díganos, ¿de dónde son ustedes? ¿De qué comunidad y qué vinculación tenía su hermana con el agresor? ¿Perdón? ¿Desde cuándo? Ellos eran pareja, cuánto tiempo duraron juntos, qué fue lo que pasó. Sí, ellos tenían 11 años juntos. 11 años. ¿Tienen hijos? Dos niños. Dos niños. Entonces me gustaría saber, hay otro video que está corriendo, por favor, si lo pueden retirar el video. Está sonando al mismo tiempo el video, por favor, que lo estamos escuchando acá. Alexandra, me gustaría saber, ¿en qué comunidad vive su hermana? ¿En qué seguridad? ¿En qué lugar? ¿En qué provincia? En San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. Entonces, cuéntele a la gente, todos, sin que yo le haga preguntas, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que ellos salieron, fueron a buscar la alta de nacimiento del niño más pequeño. Entonces, no sé si él tenía eso planeado, ¿qué fue? Entonces, se pusieron como, a ver, ¿qué fue? Una galleta a ella, ella le zumbó la llave del motor, luego agarró otro motor ajeno y ella se fue para la casa. Entonces, luego él la pidió y allá fue que le cerró a Pedra quien la llevaba y después el tipo, el que la llevaba a ella, para la casa, le quitó el cuchillo a él, lo apoyó con él, entonces luego cogió el cuchillo y se fue corriendo, la dejó a ella para que él se la comiera. Que la dejó por muerta, fue. A ver, ellos habían tenido, ¿él la había agredido físicamente antes? Sí. ¿La golpeaba con frecuencia? Sí. ¿Ella había puesto alguna denuncia alguna vez? No, yo no puse denuncia, lo que pasa es que a él se le fue la mano ahora. Ah, o sea, se le fue la mano. Antes, cuando no se le iba la mano, ¿qué era lo que hacía? No, le daban sus galletas cuando quería, ya te sabes. ¿Cómo es el nombre de él? Héctor Piña Lugo. ¿Y qué edad tiene? Tiene como unos treinta y pico. ¿Por qué la jueza, fue una jueza que la dejó en libertad? Ajá. ¿Por qué la dejó en libertad? ¿Qué dice? ¿Qué decía? Bueno, mi hija, ahí, yo ni sé qué decirte porque ahí nunca hubo una audiencia. Siempre que nosotros, íbamos a la audiencia que nos citaban. Ajá. Ellos todo el tiempo la aplazaron, vieron tres, la aplazaron todas las veces, la única audiencia que hicieron fue para soltarlo a él. Sin nosotros presentes. ¿En qué tribunal fue eso? Allá, en el tribunal de, allá en el Palacio de San Juan de la Maguana. En el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana. ¿Qué hizo el Ministerio Público? El Ministerio Público, ni le puedo decir qué hizo ni qué no hizo. Fueron estando afuera esperando que nos llamaran para hacer la audiencia. Luego, no nos llamaron porque siempre llaman por la pandemia, nos mantienen afuera, los familiares. La sigo oyendo, se cayó. Cuando van a pasar, cuando van a pasar, entonces nos llaman a uno. Si veo yo que entra en el reo, los entran para adentro, digo yo, para que nos llamen. Cuando luego, a rato, veo que sale de nuevo el preso, se lo llevan para la policía, ya. Cuando yo investigué, oh, ¿qué pasó? Dicen, no, ya está suelto, vamos a ofiar. Sin un juicio, sin una media coerción, nada de eso. ¿Me está escuchando? Sí, le estoy escuchando. Entonces lo liberaron. Usted lo vio a él. ¿Él qué ha dicho? ¿Usted sabe si él se ha pronunciado? ¿Esta qué? Sí, se pronunció algo. No, 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 no escuché nada, nada, no se hizo nada. Nomás lo soltaban y ya. Luego yo cogí para allá, para la fiscal de la violencia de género. Entonces le expliqué la situación. Entonces me dice ella que ya vi que no estaba enterada de eso. De que él había sido liberado. ¿Él ha amenazado de muerte de que va a hacer algo más de lo que hizo? No, porque nosotros ni siquiera habíamos hablado con él. ¿Usted cree que la integridad física de su hermana ahora está en peligro? Claro que sí, porque como él le hizo eso, y ahora se está metiendo en los medios, fue hasta matarla. Sí, este hombre, ¿usted sabe si tenía antecedentes penales? No, no me doy cuenta. ¿A qué se dedica él? ¿A qué se dedica? Ajá. No, nada, en su casa ahí. Le gusta, creo que en la casa, y en el cultura. Y una pregunta, ella está ingresada en el Darío Contreras, ¿qué le han hecho en el Darío? ¿Qué le han dicho y qué van a hacer para el tema de la mandíbula? La van a operar quirúrgicamente, la van a operar. Le hicieron una fácil o facial, en los dientes, le construyeron los dientes, ahora le van a operar a mandíbula de la boca. La van a operar, ¿a qué en el día de hoy será operada o cuándo? ¿Usted sabe? No sé, porque ahora traemos donante para traer la sangre. Se supone que de que tenga la sangre ahí, la van a operar. Ok, le pidieron sangre, ustedes llevaron la sangre. Sí, traemos donante hoy. ¿Cuántos hijos tiene su hermana con este sujeto? Dos niños. Dos niños. Bueno, muchísimas gracias a usted. ¿Usted quisiera decir algo más? Si usted tuviera la oportunidad de hablar con la Procuradora General, por ejemplo, o con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para hablarle de lo que hizo esta jueza, ¿qué usted le diría? Sí, claro que tengo algo. Decirle que ese caso no quede impune, porque hasta un perro que maten en la calle tiene dueño. Y lo que le hicieron a esa niña, a esa jueza, le dice a esa niña, fue como que fue un perro que mataron en la calle, no tiene dueño. Ella tiene dueño. Entonces le pido que haga justicia. Si no, ya usted sabe lo que puede pasar. Bueno, pues, Alexandra, yo sé que usted está acompañando a su hermana. Muchas gracias, y gracias por ser valiente y hacer la denuncia, ya está formulada. La libertad de este hombre, ¿cuándo él la obtuvo? ¿Cuántos días hace que está libre? Que está libre, desde el lunes. Desde el lunes. ¿Y cuántos días hace que la agredió? Oh, eso fue ocho días. O sea, ¿él duró cuántos días preso? Ocho días preso. Ocho días preso. A los ocho días de golpearlo. Ocho días. Que ni siquiera me dio el corcho, me dieron, ni nada de eso. O sea, él no llegó ni a pisar la cárcel. No. Ya, ya ustedes saben. Gracias, Alexandra, por estar esta mañana aquí. Vamos a seguir pendientes de este caso. Ojalá también el Ministerio de la Mujer tiene abogados para acompañar a las víctimas, para que apelen esta decisión. Y es bueno que el Poder Judicial también se entere de este tipo de procesos. Debo decir que tengo una fotografía que he compartido con nuestro director, por favor. Esa es la fotografía de un joven agresor. Él dejó por muerta a su expareja el día de ayer. Ella está, se debate entre la vida y la muerte. Él está prófugo. Ese hombre que ustedes ven ahí le dio 20, 20 puñaladas a su expareja en una comunidad de Yamazá. Ella está ahora mismo en el hospital Ney Arias Lora luchando por su vida. Esto fue en el proyecto número 2 del municipio de Yamazá. Esto es Monteplata. El nombre de ella es María Angélica de Jesús, tiene 25 años. Y él es Robinson Carmona, mejor conocido como el Bebo. La policía le anda buscando. Ese ciudadano que ven en pantalla agredió con 20 puñaladas, la dejó por muerta. Ella sobrevivió, pero su condición es delicada. Y bueno, compartimos esta fotografía para que ustedes lo vean. Y además espera que las autoridades logren su arresto lo más pronto posible. Hacemos un cambio señores y vamos a regresar de una vez aquí diciendo la cosa como es.